Saludos, usuarios y usuarios para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Nos encontramos desde el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, específicamente en el municipio de Uribarren del Estado Lara, donde se estará llevando a cabo una rueda de prensa realizada por parte del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a cargo de la Ministra Iris Valera, donde estará dando cuenta sobre todo lo decomisado en este centro penitenciario. De este modo, damos inicio a esta rueda de prensa. El Ministerio Popular de los Servicios Penitenciarios ha convocado esta rueda de prensa con la Ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, María Iris Valera Rangel. Acompañan a la Ministra el señor Wilmen Apóstol, Director General de Seguridad y Custodia, la señora Liana Reyes, Vice Ministra de Asuntos Sociales, el General de División Miguel Vivas Landino, Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, el General de Brigada Octavio Chacón Unmán, Comandante del Regional 4, el Doctor Ciro Araujo, Defensor Público General, la Diputada Isabel Lameda, el señor José Rafael Guillén Cormenales, Presidente del Circuito Judicial Penal, William Guerrero, Fiscal Superior del Estado Lara, Carlos Alberto León, Coordinador de la Defensa Pública en el Estado Lara, Margarita Rodríguez, Defensora en Ejecución, Luisiana Estamán, Coordinadora Encargada de la Defensa Pública en el Estado de Yaracuy, y el Comisario Juan Carmona, Jefe de la Alegación Estatal del CICPC. Con usted, la Ministra del Poder de los Servicios Penitenciarios, María Iris Valera Rangel. La costumbre de este ministerio, hoy venimos a rendir parte de lo incautado luego de la requisa. Lo primero que tenemos que lamentar aquí es que aquí se haya desatado la violencia. En una operación de restablecimiento del régimen penitenciario, se ha venido desarrollando con una política bien planificada y que en 91 ocasiones anteriores no había registrado ningún incidente, hasta lo que lamentablemente pasó aquí el día 24, 25 de enero, cuando nosotros, luego de múltiples conversaciones, después de que aquí se originaron los hechos violentos que produjeron heridas graves en la humanidad de un carpintero contratado por la empresa contratista que ejecuta trabajos en la comunidad penitenciaria que se está haciendo a pocos metros de aquí. Vine hasta este lugar y dije públicamente que era necesario iniciar los preparativos para una requisa en este penal, que era necesario desarmar este penal, un penal que por demás, el propio pueblo del Estado Lara y sus autoridades son los principales testigos de cómo desde esta cárcel se operaba con el crimen que mantenía en vilo y en azote a la población del Estado Lara y en particular a la población de Barquisimeto. Nosotros, igual como lo hemos venido haciendo, en muchas ocasiones llevamos un promedio de 92 requisas con esta, eso arroja más o menos en año y medio de gestión de este ministerio, un aproximado de 8 requisas por mes que se ejecutan en los distintos penales del país. Siempre siguiendo estrictamente las exigencias de la normativa nacional, de las leyes nacionales y por supuesto de las leyes internacionales que tienen que ver con el tratamiento a personas privadas de libertad, de las cuales Venezuela es absolutamente respetuosa. El procedimiento que aquí se inició, el preparativo para realizar la requisa, contaba con todos esos elementos. Tengo en mi poder grabaciones de video y fotografías, algunas de las cuales mostré en la rueda de prensa anterior, que dan cuenta, por testimonio de los propios privados de libertad, de las propias comisiones de paz, pastoral, de los propios funcionarios del ministerio y de la Guardia Nacional, cómo se venía haciendo todos los preparativos para realizar una requisa que no registrara ningún incidente, como se había hecho en 91 ocasiones anteriores. Lamentablemente, cuando uno está conversando con grupos violentos y se da una palabra y un compromiso, hay algo que no puede ser vulnerado, que es el compromiso de que se avanza en las funciones que se tienen y se puede ceder en algunas cosas siempre para preservar la vida de las personas que están en calidad de rehenes. Era una situación que aquí se registraba con la mayoría de la población que estaba recluida en este penal. Miles de personas sometidas por un grupito de violentos. Que el día que intentamos nosotros realizar esa requisa, ya habían sido manipulados por informaciones de medios de comunicación cuando se dieron a la tarea de colocar a la luz pública imágenes de y de utilizar expresiones como que se venía por una toma militar de este recinto. Eso es fatal. Para las requisas y para la situación que nosotros hemos encontrado y estamos superando en los distintos recintos penitenciarios del país. Es una fatalidad que la población privada de libertad y quienes los tienen sometidos crean que aquí se viene a romper un compromiso que se ha dado y que no se va a hacer traslado o de que no se van a hacer tomas sin que previamente se les avise. Nosotros no tenemos por qué no informar las cosas que debemos informar a la población penitenciaria. Y lo hemos venido haciendo y nos hemos ganado algún respeto imponiendo nuestra autoridad. sin embargo lamentablemente grupitos violentos dueños de lo que ustedes pueden ver aquí sobre la mesa y que ahorita voy a detallar con lo cual ejercían control sobre la inmensa mayoría de la población que aquí se encontraba no querían perder este botín no querían perderlo y por eso encontraron la perfecta excusa cuando ya estaba la población en el patio cuando estaba todo ya tenía como tres horas aproximadamente de irse registrando todo en absoluta calma normalidad con testimonio grabado de ellos y de los propios pastores nuestros de la comisión pastoral del ministerio videos que en su oportunidad presentaremos al pueblo venezolano porque en este momento están siendo objeto de investigaciones de las investigaciones que se adelantan a través del ministerio público y de la propia comisión de régimen penitenciario y culto de la asamblea nacional cuando esas personas se les dice que se viene por una toma militar y se les muestran videos de tanqueta y de pertrechos de la parte externa de alguna manera se dice está incursionando la guardia ellos ya sabían que aquí estábamos no solamente la guardia cumpliendo con la función que han venido cumpliendo de que este ministerio se creó en perfecta coordinación la guardia no realiza requisas la guardia lo único que hace es asegurar a la población pero ellos no entran a las instalaciones de la población donde la población duerme a las celdas a los sitios de reclusión y de pernocta no entran ahí ahí entran los funcionarios del ministerio y son los que hacen la respectiva requisa así como también en los videos se puede evidenciar que era el propio grupo de respuesta inmediata de custodia quien estaba realizando el cacheo o la operación de registro corporal de los privados de libertad que en plena tranquilidad y colaboración con las autoridades como debe ser estaban permitiendo que todo fluyera en sana paz hasta que ambos grupos fueron atacados fueron atacados por un reducto violento que oculto y utilizando armas como las que aquí ven apertrechadas con mira telescópica este dispositivo por ejemplo encontrado así con mira telescópica este otro fusil conocido como AR-15 con mira láser esto es para un disparo de precisión al blanco No sabemos cuál de las armas que están aquí cegó la vida del funcionario de la Guardia Nacional que en paz descanse. No sabemos, eso es parte de las investigaciones que se están realizando. Pero imagínense un grupo violento pensando que, sabiendo que nosotros íbamos a entrar a las requisas, que los íbamos a despojar de este arsenal y empezó a atacar tanto a la población como a los funcionarios de la Guardia Nacional y a los funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia, quienes, bueno, algunos salieron lesionados y lamentablemente falleció nuestro funcionario de la Guardia Nacional en cumplimiento de su deber. Un muchacho, un compatriota, un funcionario que además lo que estaba era sirviendo de escudero. Escudero, estaba por allá, cerca del portón. Y fue vilmente atacado por alguien oculto que disparó y generó un hecho de sangre en una situación que, bueno, desata toda una situación de violencia con un resultado que nosotros lamentamos profundamente. Debemos decir que el pueblo venezolano y la propia población familiar de los privados de libertad, así como los propios privados de libertad, son testigos de sección de cuál es el trato que las autoridades del gobierno revolucionario le dan a cada uno de ellos. Aquí ha habido respeto absoluto, ha habido colaboración. Nosotros brindamos la asesoría, la asistencia, el acompañamiento, la respuesta oportuna a quien lo permite y a quien lo amerita y a quien lo solicita. ¿Por qué aquí no se había podido avanzar con mayor contundencia para dar respuesta a esa población que después salió agradeciendo que nosotros los hayamos liberado de la situación que aquí se vivía? Porque esos grupos violentos que tenían este poder de fuego no permitían que aquí se entrara, que aquí se viniera a hacer ningún tipo de trabajo para restablecer el orden y para poder liberar a las víctimas que tenían porque esa era su principal fortaleza. Nosotros, con información que tenemos del 6CPC, de la medicatura forense y del propio Ministerio Público, podemos decirle al país que todas las personas que fallecieron fueron identificadas, todas las personas que fallecieron fueron entregadas los cuerpos a sus familiares, a todos se les practicó la autopsia respectiva. Hay data de muerte entre 24 y 36 horas. Todas las autopsias se hicieron el mismo día sábado. De acuerdo a la información que nos dio el Ministerio Público y la medicatura forense. Si estamos hablando de datas de muerte entre 24 y 36 horas aproximadamente, eso quiere decir que no todos los que murieron, cayeron producto del tiroteo que se registró cuando Guardia Nacional, Funcionarios del Gris y Población fueron atacados por el grupo violento. Además, conseguimos también, de acuerdo a las autopsias, una persona que murió por polifracturas, por politraumatismo. suponemos que fue lanzado desde la altura de algunas de las edificaciones. Hay otro con, bueno, otro que murió carbonizado. nosotros nos percatamos de ese cuerpo cuando ingresamos al penal y hay otro que murió producto de heridas por arma blanca. El detalle de todo eso está a disposición de los familiares y de, por supuesto, las autoridades que están investigando. Esto lo lamentamos profundamente. Sabemos que hay muchas personas que murieron totalmente inocentes porque fueron vilmente atacados. No solamente el Guardia Nacional, sino también parte de la población. Fueron atacados, vilmente atacados. También dentro de los fallecidos hay personas plenamente identificadas como líderes negativos de este penal. Líderes negativos. Incluso hay un arma que se recuperó en la riquiza que es esta, una GLO 9 milímetro, con una inscripción del 6CPC. Esto fue un arma con la cual una persona violenta que estaba aquí señalado como un líder negativo despojó a un funcionario del 6CPC de esta arma. Eso fue debidamente registrado y denunciado en el momento en que eso ocurrió. Y con esta arma le metieron un tiro en una pierna a uno de los funcionarios del 6CPC. Al mismo que se la despojaron, al mismo que se la robaron. Esta arma la tenía una de las personas que falleció. Yo no voy a dar los nombres de las personas que fallecieron. Pero estaba identificado como un líder negativo de este penal. Junto con otras 8 personas totalmente identificadas. Aquí pasó algo macabro. Algo muy macabro. Que fue que después de que ya estaba enterrado una de las personas que murieron aquí, hay informaciones de prensa de que uno de esos cuerpos fue desenterrado y quemado ahí mismo en el cementerio, en el Tocuyo. Bueno, eso nada más denota la capacidad de... el nivel de violencia que hay aquí en algunas personas. También yo quiero evidenciar dentro de las armas incautadas estos dos fusiles. Los dos fusiles que se encuentran aquí, a mi izquierda. Son fusiles... Acá, 103. Este sí es el arma de uso reglamentario de nuestra Fuerza Armada. Porque estos fusiles están aquí. También están las actas. Esto fue parte de un delito que se llama ataque al sentinela. Aquí se hizo un ataque a un funcionario de vigilancia de la base aérea. De la base aérea. Y fueron despojados. Llegaron armados de madrugada, valiéndose de muchas circunstancias. Y bueno, atacaron al sentinela y lo despojaron de estas dos armas hace dos años aproximadamente. Estas dos armas me los encontraron aquí. También vemos las cintas enlabonadas. Esa munición la utilizan para los fusiles. Para este tipo de fusil que... Son falautomático liviano. Sí, esto tiene tiempo de haber sido descontinuado su uso de la Fuerza Armada venezolana. Y aquí está la munición con la que utilizan este tipo de armamento. Ah, ok. Cada correa esta tiene 100 municiones. Vamos a dar parte entonces de las armas incautadas. Bueno, primero, este, con la droga. Hubo mucha droga que fue quemada. Mucha droga que fue quemada en el... Durante el día del desalojo. Nosotros lo pudimos observar. Bueno, y aquí también hay evidencia de cómo se hizo la quema, ¿no? Sin embargo, ahí quedaron algunos. Lo que nosotros logramos recuperar. 23 mini envoltorios en material sintético, color transparente, con hilo color negro, contentido de una sustancia color beige, de presunta cocaína. Se lo va señalando. Este, 30 mini envoltorios en material sintético, color amarillo, con hilo color rojo, contentido de una sustancia color beige, de presunta cocaína también. ¿Qué? ¿Qué? Dos mini envoltorios en material sintético, color amarillo, con hilo color rosado, contentido de sustancia vegetal, color verde, de presunta marihuana. 73 mini pitillos sintéticos transparentes, contentido de una sustancia color beige, de presunta cocaína. Los tienen allá al frente. Un envoltorio de regular tamaño, contentido de una sustancia color beige, envuelta de material sintético y cinta adhesiva. Es una media panela de marihuana. Ah, no, esto es media, no. De cocaína, cocaína, de presunta cocaína. Y la media panela de presunta marihuana, que es el envoltorio azul que ustedes ven ahí. Vamos con el parte de las armas incautadas. Tenemos un total de 106 armas de fuego, 106, de las cuales 27 revólveres, 5 escopetas, 62 pistolas, 4 subametralladoras, 8 fusil. Ahora, este, también hay 4 chopos que son armas de fabricación carcelaria. Están ahí en los tobos. Además, incautamos 12 granadas. Ahí hay 9 nada más porque 3 fueron detonadas. Por su estado de deterioro, era muy peligroso traerlas para acá, ¿no? Para esta... Hay una que está sin espoleta, pero no hay peligro de que detone de acuerdo a los expertos. Dios no, padre. Un rifle. El rifle, ¿no? 108 cargadores para pistola. 24 cargadores para fusil. Dos cargadores para escopeta. 12 bombas lacrimógenas. Cintas enlabonadas, 4. Estas que les mostramos aquí. Una corredera para pistola. Dos armazón para pistola. La cantidad de municiones. 8.568 municiones. De diferentes calibres. Vamos a verles el detalle. 1.293 de calibre 9 milímetros. Es la munición que utiliza la pistola. 93 de calibre 357. 651 de calibre 38. 22 calibre 380. 230 de calibre 45. 168 calibre P40. 100 calibre 12. 2 calibre 32. 713 calibre de 5.56. 3.853 calibre 7.62x39. Y 1.443 de calibre 7.62x51. Además, quiero informar, para darle paso a las preguntas, si las hay, que quienes aquí están presentes pueden observar que ya se están haciendo los trabajos de reparación de este recinto. Aquí tengo el informe que me pasa en el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias de todo lo que se ha venido realizando. Cómo se ha venido reparando las aguas servidas, las aguas blancas, las instalaciones eléctricas, la pintura general en paredes internas y externas. Esto es para el área conocida como rodeito. Aquí está todo lo que se hizo y lo que se viene haciendo, se está en este momento removiendo escombros. He dado una instrucción de que me reparen primero unas áreas donde nosotros, al cabo de un mes y medio o dos meses aproximadamente, estimamos estar trayendo de vuelta a las primeras personas que deben venir otra vez a ocupar este recinto mientras esperan sus respectivos procesos. Vienen debidamente clasificados y absolutamente con régimen penitenciario. Insisto, el régimen penitenciario implica que ni siquiera van a poder recibir ropa de parte de sus familiares. La dotación de ropa de uniforme se la va a dar el ministerio. Se lo tenemos garantizado. Y lo único que vamos a permitir que traiga a su familia, si ya bien lo tienen, es comida preparada para que la consuman el día que vengan de visita. Porque la comida también la garantiza el Ministerio de Servicio Penitenciario a toda la población privada de libertad del país. Estoy a la orden de las preguntas. La ronda de preguntas y respuestas. Claro, Camacaro, de Vive Televisión. Buenas tardes, Ministro. ¿Cómo está? Bueno, como parte de las matrices de opinión que han estado desplazando, bueno, distribuyendo los medios de comunicación privados, un poco para aclarar cuál es la situación actual de los privados de libertad y cómo se está tratando ese tema con los familiares. Bueno, mira, si hubiese alguna novedad, si no hubiera tensión, si hubiera algún tipo de alteración de las cosas, sin duda que tuviéramos un grupo de personas amontonadas en alguna parte reclamándolo. No, sin duda. La población privada de libertad, especialmente a sus familiares. Todos los familiares que necesitan información la tienen a disposición completa este Ministerio. Desde el mismo momento y desde las circunstancias más difíciles. Nunca hemos dejado de atender a los familiares de la población privada de libertad, de privados de libertad, y nunca dejaremos de atenderlos. A pesar incluso de las amenazas. Porque hay una persona, por supuesto que el hecho fue denunciado, que llamó a la viceministra y la amenazó hasta de muerte. La amenazó hasta de muerte. Ese hecho está denunciado. No, esa persona ya se sabe quién es. Familiar de una de las personas que aquí murieron. Y que aquí murieron porque estaban involucrados lamentablemente en muchos hechos de violencia. Nosotros no somos culpables de que esas personas estén aquí. Es más, muchos de nosotros somos víctimas de las personas que están en prisión. Pero aquí hay un ministerio para la atención de ellos y de su familia. Entonces, nada de lo que digan, que no se está atendiendo, que cuál es la... Mira, hay un viceministro de atención a los privados y privadas de libertad y toda una serie de directores generales de este ministerio. Que desde el mismo momento en que las personas que estaban aquí fueron trasladadas y los que se han quedado allí en el área conocida como Rodeíto, han estado allí presentes dándoles atención de todo tipo. Jurídica, montando las callapas, con el apoyo del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, nosotros, quienes estamos al frente de esta tarea. Entonces, aquí no hay especulación que valga. Aquí hay la verdad de una gestión que se hace y avanza retomando el control e imponiéndose con todo el respeto a los derechos humanos, pero con mucha autoridad, en una situación que fue abandonada por múltiples factores durante muchísimos años. Es un problema que no es de la revolución. El problema penitenciario no es de la revolución. En la revolución se han implementado métodos, distintos métodos, para enfrentar ese problema. Todo lo que nadie puede pensar que aquí se va a venir a retomar el orden en los recintos penitenciarios por la fuerza de las armas o con intervenciones, como era lo que se hacía. Por eso es que en algunos medios de comunicación anunciaron una toma militar de Uribana. Por eso fue que lo anunciaron. Porque esas eran las prácticas de la Cuarta República. Eso no es lo que nosotros hacemos. No es en absoluto ni lo vamos a hacer. Encontramos un método que ha funcionado. Y bueno, tenemos que evaluar algunas cosas que aquí pasaron. Porque tampoco nos podemos exponer como servidores públicos a ser atacados por grupos violentos. Entonces, bueno, eso nos lleva a nosotros a evaluar todas las circunstancias y hacer algunos ajustes en las políticas que estamos implementando. Pero de 92 requisas, que hayamos hecho 91, como están determinadas, el día que se hicieron, en qué penales se hicieron, dónde las hemos vuelto a hacer, qué es lo que se ha incautado, cómo se operaron los desalojos que se operaron, cómo se hicieron las clausuras de las cárceles que hemos clausurado. Ahí está, pues, un resultado. Ahora, y termino la respuesta con un dicho popular también, el que tenga ojos que oiga, el que tenga oídos que oiga. Ahí hay un resultado. Bernardo Morón, Diario El Informador. Buenas tardes, señora ministra. Tengo tres preguntas y vendría bien responderme. La primera de ellas, ¿por qué si la mayoría de presos estaban en el área de la pista? Y como usted dijo, fueron entrevistados algunos, dado su testimonio de que todo se está desarrollando sin novedad. ¿Por qué este personal o esta población penitenciaria no fue apartada hacia un sector de manera que no quedara expuesta a este grupo de presos negativos, que en este caso fueron los que aparentemente iniciaron el intercambio de... Gracias.